Hola, mi nombre es Claudio Martínez y les voy a contar las efemérides que son los eventos del cielo para junio del año 2021 no es un gran mes más allá que hay un eclipse anular de sol pero que no es visible desde nuestra región el día primero al atardecer hacia el oeste, poco después de la puesta al sol tenemos al planeta Marte cerca de la estrella Pollux que es beta de los gemelos, de la constelación de Géminis el primero y en realidad desde el 31 a la noche y casi toda la noche hay un evento bastante interesante que es una conjunción entre Júpiter, la Luna y Saturno aproximadamente como lo ven acá en la imagen la distancia entre la Luna y Júpiter es alrededor de 5 grados el tamaño de la Cruz, un poquito menos la Cruz del Sur y entre la Luna y Saturno unos 12 grados esto se va a mantener durante toda la noche el día 7 por la madrugada Urano está muy cerca de la Luna recuerden que Urano no se ve sin ayuda de un telescopio o binoculares así que hay que tenerlo en cuenta pero es interesante porque se puede llegar a utilizar con algún programa como el Stellarium, ver dónde está porque es fácil confundirlo con otras estrellas de brillo similar al planeta el día 10 vemos un eclipse anular pero como ven en esta animación está pasando casi por el polo norte de nuestro planeta fíjense que se ve como parcial apenas desde Canadá ahí va a empezar de nuevo la animación se ve cómo va pasando el día y entra por el oeste perdón, el este de Estados Unidos, Canadá algo de Europa, algo de Asia realmente es un eclipse que se va a ver en muy pocos lugares como anular el día 11 tenemos a Mercurio en conjunción inferior o sea que en la noticia de Mercurio es que no se ve porque cuando está en conjunción inferior está entre la Tierra y el Sol así que no es visible el día 12 al atardecer poco después de la puesta del Sol hacia el oeste tenemos una conjunción entre Venus, la Luna y Pollux que es bastante abierta y no es extremadamente interesante porque está muy baja pero si el día 13 se da una conjunción porque la Luna al irse moviendo al día siguiente se mueve aproximadamente 13 grados de un día a otro tenemos el planeta Venus, la Luna creciente, apenas creciente la estrella Pollux y por encima el planeta Marte son unos cuantos objetos bastante brillantes en la misma región del cielo pero tengan en cuenta que hay que mirar bien cerca del horizonte oeste tenemos posteriormente el día 15 por la noche la estrella Régulos que es Alfaleo cerca de la Luna y el 19 es Pica que es Alfa de la Virgen también cerca de la Luna el día 21 a las 3 tiempo universal o sea la 0 hora del 21 justo cuando termina el 20 y comienza el 21 es el solsticio o sea comienza el invierno en el inferior sur y comienza el verano en el inferior norte como puede verse en este diagrama que el Sol está iluminando desde la derecha y el eje de la Tierra está señalando la línea al menos del eje de la Tierra está señalando en dirección al Sol tenemos después algunas conjunciones más que no son como les decía muy relevantes el 23 tenemos una conjunción entre Antares y la Luna que es muy abierta el 27 a la madrugada Saturno cerca de la Luna y el 28 a la madrugada también Júpiter cerca de la Luna bueno si hacen alguna observación o fotografía nos interesa que nos la envíen a info.astroturismo.com.ar si les interesó el video marquen like y nos veremos el próximo mes con las efemerides correspondientes hasta luego